Muy buenas majetes, hoy voy a enseñaros cuatro formas de conseguir música para vuestros vídeos de YouTube. Cuando subimos contenido en YouTube, tenemos que tener en cuenta que no puede contener ninguna canción con copyright. Si lo haces, lo más probable es que te desmoneticen el vídeo, te eliminen el vídeo o te cierren el canal. Por eso voy a enseñarte las cuatro formas que yo uso para conseguir música sin copyright para mis vídeos. La primera y la que utilizo yo últimamente se llama Epidemic Music. Es una plataforma que tiene más de 30.000 canciones y 60.000 efectos de sonido. La suscripción a Epidemic Music cuesta 13 euros al mes, pero tienes un enlace en la descripción que tiene los 30 primeros días gratis. La segunda opción es directamente desde la plataforma de YouTube. YouTube tiene a disposición de los creadores una lista de canciones de diferentes estilos musicales y también tiene muchos efectos de sonido. Y además, todo es totalmente gratis. La tercera opción es buscar directamente en YouTube música sin copyright. Hay muchos canales que se dedican a subir música sin copyright. Lo malo de esta opción, al igual que la de YouTube, es que esta música está muy saturada porque todo el mundo la usa en sus vídeos. O sea que es un poco difícil marcar la diferencia. Pero bueno, es una opción gratuita y como todo lo gratis merece echarle un ojo. Y la cuarta y última opción. En YouTube hay muchos artistas que todavía no han sido descubiertos. En este caso lo que tenemos que hacer es navegar por YouTube, encontrar algún artista que nos mole y preguntarle amablemente si nos deja usar su música a cambio de ponerlo en la descripción del vídeo. Y lo más probable es que si tiene menos de mil suscriptores te diga directamente que sí o que es promoción gratuita para él también. Y estas son las maneras con las que yo he conseguido música para mis vídeos hasta ahora. Espero que os haya servido de ayuda y cuéntame en los comentarios lo que te dé la gana. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!